En medio de aplausos y lágrimas de compañeros y familiares, entregaron los cuerpos de 13 policías que fueron emboscados por criminales en Coatepec, Harinas. En ese municipio del sur mexiquense y en los alrededores, tanto el ejército como la Guardia Nacional y corporaciones estatales, buscan a los responsables del multihomicidio. Este domingo comenzaron las misas y los cepelios de los agentes que fueron víctimas de presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana. Los restos de Guillermo fueron depositados en Tenancingo, donde sus familiares, amigos y compañeros lo despidieron con porras y aplausos. Lo mismo ocurrió en Atlacomulco para Ricardo Mondragón y Alejandro Lovera. Asimismo, la Fiscalía del Estado de México ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos para la ubicación y detención de tres sujetos que estarían involucrados en la emboscada. Se trata de Alberto Romero Pérez, alias Macrina, Silverio Martínez Hernández, alias Fierro, y Gilberto Misael Ortiz Trujillo, alias Barbas. Maritruz Rivera, Azteca Noticias.